El Museo del Jurásico de Asturias guarda desde hace una década una de las muestras más completas y didácticas de los dinosaurios que habitaron en la región hace millones de años. Con una arquitectura singular en forma de huella tridáctila, el MUJA nos enseña a mayores y pequeños los secretos mejor guardados de los reptiles. El museo lo más importante a nivel paleontológico es la colección de huellas que tenemos. En Ombano somos la tercera mejor colección a nivel del mundo de una colección de huellas en un museo después de dos de Estados Unidos, con lo que las huellas que hay aquí en el MUJA son realmente fascinantes. Está claro que llama mucho la atención sobre todo a los más pequeños, los grandes dinosaurios, los esqueletos. Con el tiempo como protagonista, el edificio nos guía por cada uno de los periodos en los que se divide el Mesozoico, época en la que vivieron los dinosaurios. Los restos del Triásico, Jurásico y Cretácico habitan hoy en cada dedo del centro de Columna. El conjunto, ubicado en la costa jurásica de Asturias, se complementa con zonas para experimentar dentro de un ecosistema terrestre en el que se pueden ver yacimientos de fósiles mientras disfrutamos de la naturaleza. Lo que queremos es divulgar la ciencia de una forma amena y divertida. En cuanto a piezas importantes, pues hay de todo. Piel de pterosaurios, piel única en el mundo, marcas de piel que es único en el mundo, huellas de extraordinarios tamaños, huellas de alosaurios de 82 centímetros aproximadamente, huellas de saurópodo también de tamaños muy grandes, que hacen ver que hay un cierto gigantismo en esta zona, en el Jurásico. Y aparte de las piezas del museo en sí, pues sí que quiero destacar el exterior. El exterior hace que todo sea un complemento perfecto. No solamente la visita al museo, con las visitas guiadas o con los talleres, sino el tiempo en el que el visitante puede estar en el jardín. A lo largo de todo el año, el MUJA tiene una oferta didáctica envidiable, que no deja indiferente a nadie. Talleres para niños, familias y grupos son una manera diferente de aprender sobre dinosaurios, la forma de divertirse en un museo. En cuanto a actividades del museo, la verdad que no paramos. Creo que la clave del éxito es ir variando, ir renovando e ir incorporando distintas acciones. Tienen muchísimo éxito. Los niños disfrutan, nacen de paleontólogos, excavan en un cajón de arena, sacan fósiles, se hacen su propio fósil, se lo llevan a casa. Pero esto va más allá de ser una simple manualidad. O sea, todo ello va con un contenido detrás que hace que el niño sepa realmente lo que está viendo aquí, lo que es ser paleontólogo, lo que es un dinosaurio, lo que es un fósil. Yo les recomendaría que viniesen aquí porque es muy divertido y pueden hacer muchos trabajos, jugar y también pueden aprender y saber un poquito más de los dinosaurios. El Centro Colungués deja su huella a todos sus visitantes, ofreciendo una nueva manera de disfrutar con y como niños. A nivel didáctico es apasionante porque además es un tema que es muy actual, un tema que está siempre, los niños por dibujos animados, por libros, incluso por fichas, es algo que les gusta muchísimo, a todos en general. Yo creo que no hay ningún niño que este tema no les guste. Pues yo les recomiendo venir porque es muy divertido y porque aprenden muchas cosas. Cientos de fósiles esperan ser visitados en la exposición permanente y numerosos misterios serán descubiertos en cada una de las muestras itinerantes que programa el MUJA. Todo ello custodiado por un entorno que mira hacia la costa oriental asturiana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.